¡Ah! ¡Hay que ver! ¡Huyen como conejos! ¡Monstruos campeones! Creo que no huyen de nosotros. Autodestrucción dentro de cinco minutos y contando. ¡Avega, Alexer! ¡No vamos a llegar! ¡Avega, Alexer! ¡No os paréis! ¡Avega, Alexer! ¡Avega, Alexer! ¡Es inútil! ¡No cede! ¡Si aún fuera genórmica, podría abrirla! ¡Susan! ¡Ahora que puedes, escápate! ¡Ni hablar! ¡No digas eso! ¡No os dejaré tirados! Tienes que irte. Busca a Provoker. Está fuera de la nave esperándote. ¡Corre! ¡Aún tienes tiempo! Autodestrucción dentro de cuatro minutos y contando. No te preocupes por nosotros. No te preocupes por nosotros. Por fin recuperarás tu vida anterior. Es que yo no quiero recuperarla. Creen que han logrado detenerme, pero no han detenido nada. Forma de vida femenina o Susan no controlaba. ¿Qué? ¡Atención, robot sonda! ¡Abrastad a la perretera! ¡Muelle de los robots destruido! ¡Dispara el cañón fásico! ¡Vamos! ¡Vamos!